Es una cosa sencilla, lo único que tiene que hacer el nivel, bueno, va, 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 voy a poner acá, agarrame el público lo más fuerte que pueda, fortísimo, por favor, fortísimo. Después les voy a pedir que para entrenar esta técnica, los que tengan veloz que se saquen, veloz que se va. Fuerte, eh. Ahora cuando ella me agarre fuerte, en este momento que me empieza a agarrar fuerte, vamos a mostrar la técnica que hacemos para liberarla. Vamos. Solamente en el momento de bajar. Bien, para las dos, sí. Como va a usar las dos manos. Bien, ¿cómo funciona esto? Biomecánica corporal. La mano es una pinza. La pinza tiene una unión que es de los dedos. Ahí es donde se va a abrir, por ese lugar. Agarrame fuerte. Si yo no voy a tirar, fíjense que nunca va a salir porque se va enganchando. No va a salir. La mano es más ancha que la muñeca. Es improbable que salga. ¿Cómo hago que salga? Voy, con mi mano, voy para cada uno de los jugares de ella. Fíjense que los jugares están antiguas, entonces, mi movimiento es hacia arriba. ¿Ves? ¿Ves cómo se va abriendo? Y libera. Hacenlo con esta mano sola para que sea más visible. Fíjense lo que va a pasar ahora para los dedos. Yo los posiciono para arriba y miren. Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Y se abre. Y se abre. Y se abre. Y me den una gala. ¿También no hay en este... No hace falta, pero agarrame con las dos manos? No hace falta, pero agarrame con las dos manos. Si hiciese falta más fuerza, lo que puedo hacer es agarrar mi mano así. Para ir para arriba con las dos manos. En realidad, no hace falta. Lo que... Una cosa que hablamos antes. Cuatro, me falta. La técnica, lo puedo suplir de otra manera. Bueno, esta sería de otra manera. Agarrame acá. Para hacer.. Una pierce, más fácil todavía. Con unas horas es más fácil. Además, por unas horas podría ser... Mira cómo se pone el plazo de ella, pierde.. No, estoy siendo así porque me va a dar para acá. Bien. Otras cosas, nadando. Giro. Otra, otra más ¿Cuál era la que vos sabías que yo? Así vamos Bien Me ha dado ¿Quién quedó en la peor posición? Claramente, ¿no? Fíjense que son cosas de un movimiento, un giro ¿Y si le agarras de un brazo? Un solo, ¿mejor con la mía? Sí, pero del medio, después acá Venga Es el problema de preguntar acá El problema es que respondo Otra pregunta Bien, otra cosa yo también puedo agarrar y hacer la misma técnica que hicimos antes con el edad de la recuella, ¿se acuerdan? eso es bueno, porque podemos unir lo que ya hicimos con cosas nuevas, que no nos imaginamos pero tienen la misma resolución o podría llegar a tener la misma resolución así que vamos con esta técnica Gracias Gracias